Y todos nos ven diferentes, solo por nuestros rasgos bien videntes. Tenemos miedo, solo sabemos sonreír. Creemos que es por eso, que estamos aquí. Hola, me llamo Manuel, y tengo un problema. Me he enamorado, y ese es un grave tema. Ella es como yo, y creo que me corresponde. Los dos somos del mismo lado. Tenemos el síndrome de Down. Y todos nos ven diferentes, solo por nuestros rasgos bien videntes. Tenemos miedo, solo sabemos sonreír. Creemos que es por eso, que estamos aquí. Pero no me estoy quejando, simplemente estoy pensando. ¿Cómo reaccionarán sus padres? Los míos están de acuerdo y me ha costado. Ella se llama Margarita. Lo juro, es un ángel y muy bonita. Nos tiemblan las manos cuando nos vemos. Los dos estamos seguros que nos queremos. Y todos nos ven diferentes, solo por nuestros rasgos bien videntes. Tenemos miedo, solo sabemos sonreír. Y todos nos ven diferentes, solo por nuestros rasgos bien videntes. Tenemos miedo, solo sabemos sonreír. Creemos que es por eso, que estamos aquí. Hola, me llamo Manuel. Y tengo un problema. Me he enamorado. Y ese es un grave tema. Ella es como yo, y creo que me corresponde. Los dos somos del mismo lado. Tenemos el síndrome de Down. Y todos nos ven diferentes, solo por nuestros rasgos bien videntes. Tenemos miedo, solo sabemos sonreír. Creemos que es por eso, que estamos aquí. Pero no me estoy quejando. Simplemente estoy pensando. ¿Cómo reaccionarán sus padres? Los míos están de acuerdo y me ha costado. Ella se llama Margarita. Lo juro es un ángel y muy bonita. Nos tiemblan las manos cuando nos vemos. Los dos estamos seguros, que nos queremos ir. Todos nos ven diferentes, solo por nuestros rasgos bien videntes. Tenemos miedo, solo sabemos sonreír. Creemos que es por eso, que estamos aquí. Margarita. Margarita. Gracias.